El Beatriz Toledo Auditorium y Spa está situado en unos grandes jardines, a 8 minutos en coche del centro de Toledo. Ofrece conexión wifi gratuita, un spa y una piscina al aire libre. Todas sus habitaciones cuentan con balcón privado. Las habitaciones del Hotel Beatriz Toledo Auditorium y Spa son amplias y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado con secador de pelo. El Beatriz Toledo Auditorium y Spa Hotel alberga una selección de restaurantes buffet y a la carta que sirven platos de temporada. También hay un bar junto a la piscina, un bar en el vestíbulo y una cafetería con zona de juegos para niños. El spa incluye un circuito hidrotermal con duchas de contraste, sauna y fuente de hielo. El Beatriz Toledo Auditorium y Spa se encuentra justo al lado de la autopista a 40, a 5 minutos en coche del casco antiguo de Toledo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los autobuses que van al centro de la ciudad paran a 5 minutos a pie del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.